En este año el Instituto de Profesionalización del Servidor Público realizó acciones de capacitación y profesionalización a servidores públicos en el Estado. Hemos a la fecha que de este año, en 2014, teníamos una meta propuesta para 6 mil servidores públicos y ya casi estamos por lograrlo, estamos básicamente a una distancia muy corta de alcanzarla. Hemos firmado convenios de colaboración con más instituciones privadas a efecto de traer el beneficio a los bolsillos de los servidores públicos. Estos convenios de colaboración permiten beneficios como becas y descuentos a servidores públicos y sus familiares cercanos para estudiar en escuelas privadas. Por otro lado también el Instituto de Profesionalización, como brazo rector en la materia, ayuda mucho a que toda la capacitación y profesionalización para los servidores públicos, para toda la estructura gubernamental, sea totalmente gratuita. Y eso también trae a las arcas de las propias instituciones públicas un ahorro presupuestal considerable. Destacó que estos beneficios son en todo el Estado, pero con mayor énfasis en la capital chiapaneca. Con imágenes de Freddy Velázquez para Díaz Noticias, Amelia Gómez.